Gracias. 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 Él es tratable para regar por tu vida Él es tratable, aleluya Gloria, aleluya Vamos a tener nuestro hermano Carlos Gutiérrez Con la lectura de la palabra Gloria a Dios Y usted sigue alabando Que este gozo no se acabe, vive Dios Que este gozo no se acabe, aleluya Ayudame, gloria a Dios, aleluya Aleluya, aleluya Glorioso Dios Dios nos siga bendiciendo en esta preciosa Que no bendiga más, aleluya Llena esta casa de tu gloria Y la casa que soy yo sea llena Aleluya Tenemos que llenarnos de Dios Díaz, desdíaz, aleluya Y nos asistamos de Dios Vamos a buscar nuestras Biblias en el Salmo 92 Gracias Señor Te adoramos, te adoramos, te adoramos Dios Recibe toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza Te adoramos, te adoramos Con el signo, tu santo, mi amor Salmo 92 Todo lo tiene También la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dice bueno es alabarte oh Jehová y cantar salmos a tu nombre oh Altísimo Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche En el decacondio y en el salterio en todo suave con arpa Por cuanto me haces de grado oh Jehová con tus obras En las obras de tus manos me gozo Cuán grandes son tus obras oh Jehová Muy profundos son tus pensamientos El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen Todos los que hacen iniquidad es para ser destruidos eternamente Mas tu Jehová para siempre eres Altísimo Porque he aquí tus enemigos oh Jehová Porque he aquí perecerán tus enemigos Serán esparcidos todos los que hacen maldad Pero tu aumentarás mis fuerzas como la del búfalo Seré ungido con aceite fresco Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos Oirán mis oídos los que se levantaron contra mí De los malignos El gusto florecerá como la palmera Crecerá como cedro en el Líbano Plantados en la casa de Jehová En los atrios de nuestro Dios florecerán Aún en la vejez fructificarán Estarán vigorosos y verdes Para anunciar que Jehová es mi fortaleza Es recto y que en él no hay injusticia Amén Gloria a Dios, aleluya En esta tarde el Señor nos va dando la fuerza Señor, aleluya, gracias Señor Como aumentará mis fuerzas como la del búfalo Guión ¡Ey! Para mí que haga una religión ¿Qué? Ven A mí A mí A mí A mí A mí A mí